jojo la shinobis de youtube cómo están espero que estés muy bien si no estás te invito a que te quedes porque te voy a enseñar algo que nadie te va a enseñar en ningún juego online y es algo que vas a llevar tanto para un juego como naruto como cualquier otro juego y eso es la forma de pensar y ver el juego en sí antes que nada después de descubrir cómo va y funciona el juego en sí de que va todo el rayo todo esto una cosa muy sencilla que tienes que hacer y tomar en cuenta es que lo más importante de cualquier juego competitivo eres tú y sólo tú tus logros deben ser los mejores y sentirte orgulloso de cada pequeñez al ojo ajeno que puede parecer no importa pero lo que hagas tiene que estar valioso para ti y eso tiene que ser suficiente subían en cinco estrellas hace desde que empecé el juego el servidor hace cuatro meses prácticamente vengo queriendo subir de este estrella ese ninja y lo subí cinco estar orochimaru lo tengo cuatro estar 104 fragmentos no quiero subir 5 todo y lo estoy subiendo son cosas que no parece nada pero es lo que tiene que motivarte cada día iruca fue mi sueño desde cinco meses jugando naruto no hay luego de cinco meses cuatro lo conseguí un mes casi que lo tengo pero no te olvides tus cosas son las más importantes que lo puedes y y y y y y Gracias.